importante el recalcar, se han seleccionado las mejores, bueno, las mejores quince notas, los cuales gracias al esfuerzo y al apoyo de que se le viene brindando las herramientas necesarias al sistema de salud a través de la visión del presidente Bukele y el liderazgo, van a ser reconocidos con una beca, siempre y cuando ellos cumplan todo el proceso que falta en las diferentes fases, que es el proceso convencional, la parte del test psicométrico, la parte de las entrevistas, que es lo que lleva el consejo, y por supuesto de esta manera van a poder tener esa beca por los tres años, la cual consiste en el pago de las universidades, el ministerio de salud va a aportar el 50% y las universidades van a aportar el otro 50%. Uno de los requisitos fundamentales va a ser mantenerse en el percentil más alto de las notas para que ustedes puedan continuar con ese beneficio de su beca y por supuesto esto es una beca hacia la parte estudiantil, ya que la mayor parte de las becas pues las ha puesto el ministerio de salud y el seguro social, sanidad militar y medicina legal para que ustedes puedan percibir un salario en su formación. Felicitarlos por el esfuerzo que han puesto para realizar este examen, felicitarlo por esas largas noches de estudio, sabemos que todos venimos a este examen con ansiedad, con nervios, con preocupación, unas infinidades de emociones, pero el poder realizarlo con mayor tranquilidad en un área que cuenta con condiciones, con clima, con lo necesario, métodos tecnológicos, hace que esto pueda ser de la mejor manera y que mejor que poder ahora como país tener la alegría de realizar este examen que es de conocimiento a nivel internacional porque en la mayoría de países se realiza con un estándar de calidad mucho más alto. Así que felicitar al consejo, felicitar a los estudiantes, felicitar a todo el sector salud que hoy está teniendo un salto de calidad impresionante, una de las partes fundamentales que es la formación y nos da alegría y esperamos que esto continúe. ¡Gracias!